Una crisis vital es un periodo de profundos cambios y desafíos que una persona atraviesa a lo largo de su vida. Estas crisis pueden ser provocadas por eventos significativos, transiciones importantes o desafíos emocionales y suelen llevar a una sensación de desorientación y conflicto interno. Las crisis vitales pueden manifestarse de diferentes maneras, como por ejemplo sentirse perdido, experimentar ansiedad, experimentar depresión, cuestionar el sentido de la vida o tener dificultades en las relaciones personales y en las relaciones profesionales. Superar una crisis vital puede ser un proceso desafiante, pero es posible y puede conducir a un crecimiento personal significativo. Aquí hay algunas pautas para afrontar y superar una crisis vital. 1. Aceptación. Reconoce que estás atravesando una crisis y que es una parte natural de la vida. Aceptar tus sentimientos y emociones te permitirá enfrentarlos de manera constructiva. 2. Autoconocimiento. Reflexiona sobre ti mismo y tus circunstancias. Trata de identificar las causas y los desencadenantes de la crisis para comprender mejor tus necesidades y deseos. 3. Busca apoyo. No tienes que enfrentar esta crisis solo. Habla con amigos, con familiares o busca la ayuda de un profesional, como un terapeuta o un psicólogo, para tener un espacio seguro, donde expresar tus sentimientos y tus pensamientos. 4. Establece metas realistas. Divide tus desafíos en metas más pequeñas y alcanzables. Trabaja en ellas paso a paso, celebrando los logros, por pequeños que sean. 5. Encuentra significado. Reflexiona sobre tus valores y creencias fundamentales. Pregúntate a ti mismo qué es realmente importante para ti y cómo puedes vivir de acuerdo con esos valores. 6. Cuida de ti mismo. Asegúrate de cuidar tu salud física y emocional. Ejercicio, alimentación saludable y técnicas de relajación pueden ser de gran ayuda. 7. Abraza el cambio. Aunque pueda ser aterrador, las crisis vitales también pueden ser oportunidades para crecer y cambiar positivamente. Abraza la posibilidad de que esta crisis te lleve a una nueva fase de tu vida. 8. Aprende de la experiencia. Reflexiona sobre lo que has aprendido a través de esta crisis y cómo puedes utilizar esa sabiduría para el futuro. 9. Mantén una perspectiva a largo plazo. Las crisis vitales pueden ser dolorosas, pero recuerda que también son temporales. Confía en que con el tiempo y el esfuerzo superarás esta etapa y encontrarás nuevas formas de seguir adelante. 10. Practica la paciencia. El proceso de superar una crisis vital puede llevar cierto tiempo. No te apresures a encontrar soluciones rápidas. Permítete a ti mismo el espacio necesario para sanar y crecer. De todos modos, cada persona es única y las formas de enfrentar y superar una crisis vital pueden variar. Si sientes que estás luchando demasiado o que la crisis está afectando gravemente a tu bienestar, no dudes en buscar ayuda profesional para recibir el apoyo adecuado.